¿Qué tal amigos de Controversia? ¿Cómo están? Vamos a emitir nuestro comentario para el día de hoy, Jueves Santo. Bueno, como ustedes saben, el Jefe de Estado no dio hoy su denominada y acostumbrada conferencia de prensa. Pero quien siguió a conocer un pronunciamiento, y un poco en horas de la noche, cuando la gente ya estaba distraída en otro tipo de temas, es la gloriosa CONFIEB, que parece a la gloriosa CGTP. Resulta que ellos han emitido un comunicado bastante extenso de ocho puntos. Y el punto último es quizás el más grave. Dice textualmente lo siguiente. Cese colectivo. Sugerimos. Esta comunicación se la traslada al Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo. Sugerimos que las empresas a las que agrupa CONFIEB puedan aplicar el cese colectivo de manera automática, automática, y sin autorización previa. O sea, esto es terrible. Bastando evitar la comunicación correspondiente a la autoridad administrativa, que en este caso es el Ministerio de Trabajo, a fin de que se realice una evaluación posterior. Bueno, esas evaluaciones, ustedes saben que ya nunca pasan. ¿Esto qué quiere decir en pocas palabras? Simple y llanamente votar a la gente a la calle. Sin previo aviso y sin ninguna consideración de nada. Absolutamente de nada. O sea, encima del coronavirus, viene ahora que te van a quitar de tu chamba, te van a quitar de tu trabajo, te van a votar a la calle. Me parece esto bastante extremo y hasta un insulto a el país. Por varias cosas. Primero, porque nuestro país, según todos, y estas son cifras del Banco Mundial, el Perú ha tenido un crecimiento sostenido durante más de 20 años. 21, para ser exactos. Esto lo dice el Banco Mundial. Y solo en el año 2000, es decir, hace año y medio, nuestro país, el Producto Bruto Interno, ha crecido de 51 mil millones de dólares para el 2018 en 222 mil 45 millones de dólares. Una buena cantidad. Un chuchonal de plata. Y nuestro país ha crecido a ritmo, según el BCR, de 4 hasta el 5% en promedio en los últimos años. Y la inflación, como ustedes saben, ha sido mínima, 0.5, 0.3, 0.4, dependiendo, ¿no? Algunos piquitos por ahí. Y en el caso de servicios, en nuestro país ha tenido un crecimiento consecutivo durante los últimos 15 años. Es decir, en otras palabras, para no marearlos con muchas cifras, nuestro país ha tenido un crecimiento sostenido en los últimos 21 años, y más todavía. Desde la época de Fujimori, si algo hay que agradecer a Fujimori, es que hizo el Fujishok. Que dicho sea de paso, este 7 de agosto, se cumplen 30 años, desde que Hurtado Miller aplicara esa frase, que Dios nos ayude. Porque ese golpe que dio a la economía era bastante drástico. Y ahí viene un poco el tema. Ahí viene un poco el tema. El país, nuestro país, la población sintió que tenía que tomarse esta decisión drástica, este Fujishok, porque con la inflación, y como dejaba las cosas, Alan García, con una superinflación, la inflación más grande en la historia del mundo, creo, no había otro camino que tomar esa decisión. Y no solamente se tomó esa decisión de aplicar ciertas cosas, de vender las empresas públicas que causaban mucho forado a la economía del país, sino que, cuidado, señores empresarios, se botó mucha gente a la calle, incluso gente del ámbito del sector público, que luego, por juicios, han retornado algunos de ellos. Pero eso es una larga historia. El pueblo peruano tuvo que soportarse y morderse los dedos y las uñas para afrontar con estoicismo este Fujishok. Y hoy los empresarios quieren darnos este combazo, aplicando las palabras de Martín Vizcarra. Yo creo que es inoportuno porque en todo este tiempo que se ha aplicado medidas y un plan económico, hace un plan económico neoliberal, liberal o capitalista, no sé cuál sea el término más adecuado. No vamos a discutir ese punto ahora. Pero durante todo este tiempo se han aplicado las recetas del Fondo Moritario Internacional, lo que decían los especialistas, y el pueblo peruano ha tenido que soportar todo eso, sobre todo la clase media. y bueno, mucha gente ha perdido sus empleos, la han botado a la calle y ha tenido que hacer, ha tenido que emprendérselas, ha tenido que poner sus microempresas y una serie de cosas. todo este tiempo, esas políticas han beneficiado a los empresarios, a todos, sobre todo a los de la CONFIEB, señora León, presidenta de esta institución, mucho cuidado con esto, se está pidiendo el cese colectivo, sin aviso previo, y otras cosas más, no solamente eso, pero esto es lo más grave, lo resumo porque es lo más grave, se está pidiendo ahora esto. durante 25 y 30 años, todas estas políticas les han favorecido a ustedes, no a los trabajadores, porque incluso los viejos sindicatos han dejado de funcionar, ya no hay sindicato de bancarios, ya no hay el sindicato de construcción civil, está a medias, el único sindicato que está por ahí todavía presionando es el del SUTE, y nada más, todos los otros sindicatos cayeron, el sindicato de trabajadores por tovarios, en fin, porque la mayoría de las empresas públicas se vendieron. Entonces, no es justo que ahora que viene esta crisis del coronavirus, ellos digan, vamos a hacer lo mismo, y nosotros, bueno, nos salvamos, allá ustedes, denos la libertad de votar a la gente a la calle, y vamos a salvar nuestras empresas. Ustedes han creado fortunas gracias a las normas y al paquete que dio Hurtado Miller hasta ahora. No se ha modificado el plan, ni siquiera Ollanta Humala que prometió la gran transformación, tomó algunas medidas drásticas para modificar la orientación que tenía nuestro rumbo económico. Casi se ha seguido a pie juntillas todo lo que se ha dicho, y esta es la situación por la cual atraviesa nuestro país. Bueno, así estamos en nuestro país, así que vamos a ver qué es lo que sucede más adelante. Lamentablemente el gobierno parece no tener una decisión firme en este punto. En adelante yo espero que haya un pronunciamiento por parte de los gremios, los sindicatos, los pocos que hay, porque en medio de la crisis, señores empresarios de la COFIEP, todos, todos nos tenemos que mojar, sobre todo ustedes que han amasado fortuna, no se corren ahora como las ratas. Demos un gesto de responsabilidad y al menos de solidaridad para con esos trabajadores que se sacaron la mugre, que les sirvieron a ustedes, por favor, ¿qué es esto? Pedir el cese colectivo y sin aviso previo es una desvergüenza. Eso es lo que queríamos comentar con ustedes, amigos de Controversia. Buen fin de semana, retornamos el próximo lunes. Hasta entonces.